Tres de los jugadores que hoy disputaron el partido con Parque, Silva, Barberán y Gutiérrez. ¿Qué tal, Barberán? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Estoy bien, buenas tardes. Bueno, ¿qué te pareció el partido? Muy peleado y todo agarraga, pero era un partido de ida y vuelta y que hacía que ganaba. Hasta el último momento lo tuvimos ahí, pero qué ocasión nuestra y con eso ganaba el partido yo. ¿Notás que se hizo trabado el partido, muy luchado en la mitad de la cancha? Más o menos, se hizo muy luchado, pero nosotros siempre tratamos de jugar. Siempre para afuera, como dice el profe, para afuera y centro, pero estaba muy luchado. Estamos con Silva, alguien que se retrotrajo en el terreno, que llevó fútbol, pero que como a todo camionero le faltó el final. ¿Cómo te va Silva? Buenas tardes. Estoy bien, muy bien. ¿Qué te pareció el partido? El partido fue muy peleado, pero perdimos las chances de gol, muchas chances. Y los equipos no están mal, tienen que respetar al equipo siempre, estuvieron bien, pero nosotros podríamos tener un mejor, un poquito mejor. Ellos atacaron menos, pero encontraron el gol casi en el epílogo, ¿no? Sí, pero una cosa que pasa, puede pasar a todos. Una mano que es involuntaria, muy involuntaria. ¿Fue casual? No, pero para mí no fue penal. Para mí no fue penal. Bueno, contame un poquito, ¿cómo viste el partido, Gutiérrez? Estuvo muy trabado, perdimos muchas situaciones de goles. Fue complicado, ¿no? Fue muy complicado el partido. ¿A qué atribuís que el equipo no consiguió definir las oportunidades que tuvo? Estuvimos finos ahí en el área, trabamos muchos goles. ¿Cómo ves el andamiaje del equipo? Jugando en la Liga de Luján, es el primer partido que se pierde, una campaña realmente buena, teniendo como fundamento tratar de foguearlos a ustedes, ¿no? No, sí, siempre igual, siempre ando lo mejor cada uno, pero como que no tenemos respiro también. Pero el equipo anda muy bien siempre, entrenamos full y eso es lo que resalta al profe, que los otros equipos no tienen entrenamiento que tenemos nosotros y eso lo tenemos que demostrar dentro del gancho, que estamos más superiores que ellos. Chicos, felicitaciones aún en la derrota. Ustedes dejan todo, están para aprender, están para seguir ganando horas de vuelo y nosotros para acompañarlos. Un abrazo y felicitaciones. Muchas gracias.